En dos años y pico de existencia, del canal Clubes del Mundo, hemos publicado vídeos sobre más de 440 equipos. En el día de hoy, vamos a visitar el equipo situado más al norte, de todos los equipos que hemos hecho hasta la fecha. Se trata del Vodoglind, que el año pasado, se proclamó sorprendentemente, subcampeón de la Liga Noruega. El Aspemira Stadion, es el recinto donde el Vodoglind, disputa sus partidos como local. Tiene un aforo para acoger a 7400 personas. El estadio tiene posee un césped artificial con calefacción integrada. En la proximidad del estadio también se encuentra el aeropuerto de Vodoglind. Mientras que en otras ciudades del condado de Norlán, como en Narvik, Moirana, y Moshoen, habían fundado sus clubes de fútbol previamente, el Vodoglind, nació relativamente tarde, en 1916. El club fue fundado como Fútbol Club Glint. La palabra Glint, en español significa rayo, o destello. En 1919, el Glint ganó su primer título, el Campeonato del Condado de Norlán, pero el encanto de la novedad terminaría rápido. El espíritu del club rejuvenecería, a través de las visitas de estrellas del fútbol y entrenadores del sur de Noruega, como Jorgen Juve en 1929. En la década de 1930, el Glint también comenzó a entrenar bajo techo, para reducir el impacto de los ásperos inviernos árticos de Vodo. Este nuevo enfoque a finales de la década de 1920, y principios de 1930 arrojó resultados positivos, y el Glint se convirtió en un club de prestigio, en el norte de Noruega, ganando nueve campeonatos del norte. Los equipos del norte de Noruega no tenían la posibilidad de competir en la Copa de Noruega, sino hasta 1963. No fue hasta 1972, que los equipos del norte, tuvieron la posibilidad de pelear el ascenso a la primera división de Noruega. Esto se debía a la vieja creencia, de que los equipos de las regiones de Nordland, Trots y Finnmark, no podían competir al mismo nivel que los equipos del sur. El Vodo Glint es uno de los tres equipos del norte de Noruega, que han formado parte alguna vez, de la máxima categoría del fútbol noruego, siendo los otros dos equipos, el Trots y el Holmer. Desde 1973 Noruega dividió la segunda división de Noruega en tres grupos, dos para los equipos del sur, y uno de los equipos del norte. Vodo Glint necesitó tres años para obtener su ascenso, debido a las reglas de la misma. Los campeones de las dos divisiones del sur, conseguían automáticamente su ascenso, pero el campeón de la del norte, tenía que enfrentarse en partidos de playoff, a los dos subcampeones del sur. El sistema de la liga provocó bastante amargura en el norte. Esta amargura empeoró en 1975, cuando el Vodo Glint, ganó su primera Copa de Noruega, estando en segunda división, pero a su vez, no logró ascenso, debido a las reglas especiales de playoff para los clubes de norte de Noruega. En 1976, el Vodo Glint logró al fin superar el sistema de competencia noruego, al poder vencer 4 a 0 a Lod, y empatar a 1 ante el Linoslo, convirtiéndose en el segundo equipo del norte de Noruega, en obtener el ascenso a la primera división, solo después del FC Kangelner en 1971. No fue sin hasta finales de la década de 1970, cuando la Asociación de Fútbol de Noruega, cambió las reglas de la promoción, se suprimieron los playoff, entre los equipos del norte y los equipos del sur. A partir de entonces todos podían conseguir la promoción, sin importar su ubicación geográfica. Después de un maravilloso debut en la primera división en 1977, lográndose subcampeón en Liga y Copa, ambos perdiendo ante el Ligistro M, el Vodo Glint jugaría cuatro temporadas en primera, hasta su descenso en 1980. Los 80 fueron los momentos más difíciles en la historia del club, en los que el Vodo Glint incluso sería relegado a la tercera división regional. Pero el tormento terminó en 1991. Con el entrenador Janmuri a cargo, Glint logró regresar a la primera división. Al año siguiente ficharon a Tronso Yed como entrenador del equipo, con el que conseguiría el campeonato del grupo norte de segunda en 1992. Por fin, en 1993, Vodo Glint estaba de vuelta en la primera división, y como en la primera temporada de 1977, terminó segundo en la Liga. A diferencia de aquel año, el Glint se coronó campeón de la Copa por segunda vez, con una victoria por 2 a 0 sobre el Stronghold Set. Aquel doblete fue la cereza en el pastel, tras tres temporadas geniales, pasando de segunda división, al subcampeonato en la primera división en solo tres años, un logro que es poco común en el fútbol de Noruega. Después de ser la sensación en la Liga, durante una temporada, pasó a ser un equipo que peleó por no defender, como por ejemplo, entre 1993 y 1994 cuando Vodo Glint ganó la Copa, y se convirtió en subcampeón de Liga, y al año siguiente conservó la categoría gracias a la diferencia de goles. Otro ejemplo de un rendimiento bipolar, fue durante las temporadas 2003 y 2004. En 2003 el club terminó subcampeón detrás del poderoso Rosenborg. El equipo también perdería ante ellos, la final de la Copa de Noruega de 2003, para que al año siguiente terminara ante penúltimo y, solo se salgó del descenso en la promoción contra el Kongsvinger. Desde el regreso del club en 1993, Glint jugó 12 temporadas consecutivas en primera, hasta descender desafortunadamente en 2005. Después de su descenso, el club se vio empañado por las dificultades financieras, a vender a su máximo goleador, a Vargas Akariasen, y al capitán del equipo, Kato Andreansen. Era la única solución, si quería estabilizar su delicada situación financiera. En la segunda temporada en la segunda división, el Bodo Glint consiguió su principal objetivo, volver a la primera división en 2007. En 2009, de nuevo bajaría segunda. El Bodo Glint volvió a ascender en 2013, como campeón de segunda división, y teniendo como goleador a Abdurahim Lahab. Este hecho se repetiría en 2017, volviendo a ser campeón de segunda. Y siendo fiel a la tradición como equipo bipolar y capaz de todo, el Glint se proclamó por cuarta vez en 2019, su campeón de la Liga Noruega. Su gran objetivo es llegar a ganar algún día la primera división de Noruega. A nivel de competiciones europeas, el Bodo Glint suma seis participaciones. Su última participación en la Copa de la UEFA se remonta a la temporada 2004-05, donde superó al Levadi Atayín de Estonia, pero siendo luego eliminado por el Besiktas turco. En la temporada 2020-21, el Glint volverá a jugar competiciones europeas. Resumiendo, el Bodo Glint representa a la zona norte y del Ártico de Noruega, y es un equipo que cuenta con mucha popularidad y apoyo no solo en su región, sino que también despierta simpatía en otras partes de Noruega. Y esto es todo por hoy amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.